Luego de un gran, gran rato que no grababa nada, absolutamente nada y que ya se me acabó todo lo que tenía que grabar, pues regreso al fin, eh, sí, Dios, cuánto tiempo que no grabo esto, hola a todos, yo soy Ian y estamos de regreso aquí en Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Coliseum, vamos a continuar donde nos quedamos en la parte pasada, este, siéndoles sinceros, no recuerdo que teníamos que hacer o bueno, en qué parte vamos, la verdad, siéndoles muy sincero, Este, pero bueno, ahorita nos recuperamos, no pasa absolutamente nada, vamos a ver, este, ok, se me murió todo esto, perfecto, claro que sí, ok, vamos a continuar así, vamos a ir rápido a la tienda porque les digo, no me acuerdo absolutamente ya de nada, solo sé que apenas vamos a empezar la fase 3, ya vamos a ver, cuando lleguen a la fase 3 es que apenas vamos a la mitad del juego Y, este, creo que habré recordado comprar fichitas, si no mal recuerdo Así que vamos a salir otra vez, vamos a construir el, bueno, el mazo este de, de fichas, es, eh, sí, de fichas, sí, sí, ah, cierto, por cierto, este, si se oye distinto ahorita es porque estoy con otro micrófono Eh, también no he estado grabando nada porque, bueno, me he tenido que recuperar de unas cositas que tengo que hacer Y otras es este que, ay, ¿cómo se dice? Pues que también por el mismo problema que tenía con el micrófono, pues este, también, este, no podía grabar, pero bueno, ahorita ya logré solucionarlo Estoy usando el micrófono de mi teléfono y es muy curioso que el micrófono de mi teléfono se oiga mejor que el micrófono que tengo Es algo muy raro, pero, bueno, me sirve Y lo voy a usar, o sea, no le voy a decir como que no, no lo vamos a usar Pero bueno, vamos a meterle velocidad porque ya a partir de aquí ya los combates ya son muy, muy largos Y, siéndoles sinceros, no sé con quién empezar porque sé que tú Y tú van a estar demasiado largos, así que me voy a abstener a ustedes Pegasus puede como que extenderse un poquito, pero los dos que se pueden hacer más rápido Son... No es cierto, es Bakura el que lo podemos hacer tan rápido como nosotros queramos Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a pelear con Bakura Vamos a meterle contra él Y vamos a pelear contra él Porque, este, les digo, este combate lo podemos hacer, se hace muy rápido Lo podemos hacer muy rápido Solo que no recuerdo Según, yo sí había comprado Unas fichas, pero ya no las encuentro, no las vi Bueno, ya saben que, bueno, yo estoy ciego Y, bueno, tampoco es como que me esté poniendo cerca de la pantalla y me ponga a ver absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, aquí ya tenemos ya la interacción de Yugi con Bakura Bueno, este es el Bakura normal Porque sí, también aparece como, bueno, es un pequeño spoiler Aparece también lo que es Bakura, bueno, ya mi Bakura Pero bueno, a ver Realmente va a dar igual aquí qué es lo que elija Porque, como voy a ir, este ¿Cómo se llama? Voy a ir ¡Ay! Voy a rendirme otra vez para tener todas las fichas Pues bueno, este, ya, a ver Bueno, ya platicándoles un poquito más Pues este, ya saben, es año nuevo Es 2023 Esto lo estoy grabando un 3, un 2 de febrero Que en México aquí es como que es día de la candela Y todo el mundo anda dando malditos tamales Y yo no tengo mi tamal No sé por qué Y estoy enojado con la vida por eso mismo Pero bueno, ya es como que Está bien, está bien No pasa nada No pasa absolutamente nada Pero bueno, está bien Y pues bueno, a ver Vamos a, como les digo, voy a resetear esto Porque necesito todas las fichas Y hay unas fichas que necesito subir de nivel ya Para empezarles a enseñar lo que es este O que son las evoluciones y fusiones Y bueno, de todas formas, este No vamos a poder ver todas Bueno, no vamos a ver absolutamente todas aquí en el En la guía Ya será como que un video más aparte Pero sí se las voy a enseñar Les digo, esto es una guía completa al 100% Por todas las fichitas Y pues esto ¡No, no, no! ¡Ay, no! Bueno, ahí está la tabla de tipos Pero pues no me sirve de nada Porque ya me la sé Pues vamos a rendir Y lo vamos a intentar una vez más Y... nada Pues vamos a ver Ahora sí Ya es el combate bueno Vamos a... A ver cómo nos va Ya les digo Les reitero otra vez Este combate se puede hacer muy Muy, muy, muy largo Creo recordar Independientemente del lugar O la posición que A nosotros hayamos elegido Este... Lo podemos hacer muy rápido Y me gano Perro desgraciado Si ustedes tienen la posibilidad Váyanse Elijan estos lados Porque tienen Dos espacios Tienen esto O sea, tienen ustedes Dos lugares para poner sus fichas Y también es como que una ventaja Y ese monstruo de tipo viento Se lo voy a quitar ¿Por qué? Porque es el monstruo más roto Que pueden encontrar en todo el juego O al menos es lo que yo digo Está roto Y sí, está rotísimo Claro que sí Vamos a subir a este vato Tú te vienes conmigo Porque ya vamos por tu evolución Claro, tengo también tú También tú Déjame qué más tengo Porque metí puras fichas A lo que es estúpido Y no sé si realmente Voy a usar todo ¿Qué nivel eres? A ver Ahí voy No Mejor te quito a ti Hanigo así me lo voy a llevar Porque sí Nisto ¿Experiencia tú? ¿Qué nivel eres? ¿Ya estás a punto de subir? Sí Lo llevo Sí Tipo fuego O Ruth Wader Yo creo que Me lo voy a llevar A Ruth Wader Mejor Y Ya vamos a empezar Entonces Vamos a poner el símbolo Aquí en la mera esquina Vamos a poner Random Place Que ya sé que De todas formas Van a poner Todas las malditas fichas Alrededor del Del símbolo Pero es como de Oye Tienes más espacio ¿Qué no las puedes poner Un poquito alejadas del símbolo? No entiendo Por qué hace eso el juego Pero Está bien Bueno Tampoco me voy a quejar Y bueno Ahora sí Empieza Ya empezamos con el duelo A ver Tenemos Ok 180 No Para tú Que eres de los más bajitos Recuerden Abran siempre los más bajitos Ya después van a ver Cómo incrementa la barrita esta Les va a dar más Van a poder abrir los que Las otras fichas grandes Que tienen En teoría Vamos a ver ¿Qué más podemos abrir? Mago Tiempo Prefiero abrir este Y pues ya se acaba Y pues ya no podemos hacer otra cosa Entonces ahí Pues ya se acaba el turno Entonces vamos a dar que sí Y por cierto De una vez Este Lo digo de una vez Este También quiero invitarlos A que se den una vuelta Por todo el canal Ya terminé Una de las guías Que estaba subiendo Hasta el año pasado Finales del año pasado Que es la de Saint Seiya Batalla por el santuario Vayan a verla Este Estoy preparando Un video especial Va a haber todavía más contenido De ese juego Y pues espero que de verdad Les guste cuando Vean dicho contenido ¿No? También que tengo Pokémon verde hoja Que también debería grabar Ya porque Este Bueno Les digo Me estoy recuperando De hacer varias cosas Y entre ellas Y entre ellas está También grabar Pokémon verde hoja Pero Este Vamos a mandar Este tipo por acá Este Me la digo Estoy recuperando Poquito a poquito Así que de todas formas Si llegan A ver todavía Como que Les Bueno Si llega a ver Nada más Un video a la semana Bueno Ya saben el motivo Les digo Nada más Denme tantito chance Lo que me empiezo A recuperar De De lo que estoy haciendo O bueno Si es que le digo Tanto escuela Como los videos Estos especiales Estoy haciendo Es un relajo La verdad Pero bueno Ya hay Vamos de ahí Voy de poquito a poquito Vamos a mover También al símbolo Vamos a hacerlo aquí adelante Esto tal Lo podemos mover Vamos a aprovechar Para moverlo ¿No? Pues bueno Ahora si vengo Muy parlanchín ¿No? Creo que les gusta mucho Bueno Bueno Tanto Bueno Personalmente Me gusta mucho Este Ian que habla Bueno Tampoco es como que Haya muchos Ian No mentiras Hay muchos Hay demasiados Hay todo un multiverso ¿Si? Tengo una versión malvada Hay una versión asiática Mía Y Hay demasiado O sea Soy yo O sea Soy un monito Un mono En este mundo Que llamamos vida Y no se puede mover Por ningún lado Nada Así Vente para acá Y pues Les digo Yo tengo muchos Estilos Pero pues también Hay como que Mis contrapartes ¿No? Y... Bueno Es una tontería Pero bueno Medio entender ¿No? Y si les digo Ahorita Como que he sacado Como que Mucho Mi parte Habladora También para que No deje tan callado Los videos Este Yo Que todo el mundo Pues hable Y hable Y habla Y pues Porque yo no puedo Hablar Y hablar Y pues Este Si se puede ¿No? Ya Está Demostrado Lo estoy Demostrando Ok Vamos a mandar Ahora este tipo Para acá Y pues Si podemos mover El símbolo Vamos a moverlo También Un poquito Un poco Habla bien Y pues Bueno A ver Se terminó Bueno Ahorita que comenté Esto de que Se acabó Este Sensei ¿Ya? ¿Qué va a seguir? Es una guía Que quiero Volver a traerles Que se quedó De hecho Es la Bueno Es un juego Que quiero subir En otra dificultad Bueno Si son muy viejos En el canal Bueno Claro Si estuvieron En esos inicios Deben de saber Que de lo primero Que yo subí Fue Yugioo Forbidden Memories Ya no la voy a subir Otra vez Ya subí dos veces A guía Igual Si quieren verla Pues ahí está En el canal Y también A la par Yo subí A lo que era Ninja Gaiden Black Y pues bueno ¿Por qué lo menciono? Porque Este Lo que es Este Ninja Gaiden Black Tiene cinco dificultades Tiene Maestro Ninja Muy difícil Difícil ¿Qué más tiene? Normal Y Una dificultad secreta Que se llama Ninja Dog Entonces Lo que yo quiero subir Ahorita Es ese juego En dificultad normal Tengo aquí el 360 Lo tengo aquí al lado También tengo Si también han visto Las publicaciones Que he hecho ahí Por YouTube Deben de saber Que a mero inicio De año La primera semana Pude conseguir El juego original Ninja Gaiden Black Versión original Es uno de los juegos Que también Me voy a llevar Toda la vida Para mi colección De juegos Lo tengo ahí Lo puedo jugar Y lo puedo grabar Ya lo testé Y pues si está Corriendo perfectamente Lo estaríamos jugando En el 360 Y también pues Este Se vería más bonito ¿No? O sea estaríamos viendo Exactamente lo que dejé En el Xbox Normal Porque yo tenía El Xbox normal Y ahí me lo acabé En las 5 dificultades Y me arrepiento Nada más Este De haber perdido Ese Xbox Porque ahí tenía Las partidas Ahí tenía todo Leyenda eterna En todas las dificultades Pero bueno No pasa nada Lo podemos ir recuperando Con el tiempo Es lo bueno No me voy a preocupar Por eso Y pues bueno Ahora sí A ver Tienes tipos Oscuridad No me he puesto ni a Ver Ok Oscuridad Tú eres Oscuridad Tú eres Tierra Oscuridad Ok Su símbolo No aguanta mucho Eso sí se les puedo decir Tiene muy poquita vida Y aquí hay dedos O le podemos tumbar A sus fichas O al símbolo Pero A ver Aquí A partir de aquí Ya que estas cosas Estén Movidas de esta forma Ya es cuando empieza el combate Entonces Este Yo tampoco me puedo tardar mucho Porque Este Pues tengo yo escuela Me voy a la una Así que tengo 57 minutos Para terminar esto Entonces tú te mueves Dos Uno Dos Y atacas a lo mucho Solo uno Uno Dos Atacas acá Ajá Y ahora tú Te mueves acá Y atacas Dos Uno Dos Entonces aquí Al mago de tiempo Sí lo puedo poner Kuribo ¿Qué podemos hacer con Kuribo? Se mueve este acá Puedo atacar nada más acá Si este güey se mueve acá No es cierto Ajá Si se mueve Que yo sepa Saca Puedo atacar acá Puedo atacar acá Entonces Kuribo también lo puedo dejar aquí El soldado pingüino Pues vamos a bajarlo Aquí a la esquina Aquí ya moví Ya La patita de Exodia La podemos mandar La vamos a mandar Para acá De este lado El símbolo Lo vamos a acercar Para darles un poquito Más de poder A los bichitas Entonces se va a quedar esto Así Claro que sí Pues Nada Ok Tanto el audio Como el video Van perfectamente Sincronizados No Yo también Ese es el miedo Que me daba Les dije exactamente No me puede pegar Es el miedo Que también tenía Porque No sabía Si de verdad Este Se me iba a desfasar El audio Pero No va perfectamente Ahí dice 14-12 14-12 Tanto en el Perfectamente Perfectamente equilibrado Como debe de estar Ok Si aviento este tipo acá El vato este Me va a pegar Si o si Me va a matar A mi ficha Cosa que no queremos Entonces ¿Qué vamos a hacer? Kuribo Puede pegar Dice No 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 me sirve Podemos atacar Este vato ¿Cuánto le bajamos? 141 Casi casi Lo matamos Pero Vamos a ver Podemos mover igual Atacamos a este Oscuridad 98 Es que aquí ya se va a empezar A hacer la masacre Y va a empezar a morir Todo mundo Ok Vamos a la oscuridad 119 Vamos a tener que pegar Si o si No es como que Me voy a tener que esperar Exactamente Le bajamos La mitad de vida Tú Vamos a bajar Bastante vida O sea Ya hay dos fichas Que están a punto De morir Si o si Ok Tú Uno Y atacarías Uno Dos Me puedes atacar Si te mueves nada más Si te quedas aquí Uno Dos No haces nada Pero Si te mueves solo Una vez Haces esto Uno Atacas Uno Dos Tres Ok Ese es el riesgo Que corría yo También me puede pegar Con este vato Si Uno Si exactamente Creo que Curi vos si va a aguantar Pero no No quiero que se muera Vamos a mover A este vato acá Medio A ver que podemos hacer aquí Vamos a dejar estos dos acá Perfecto Mueve a Guarrut Guarrutos Va a ser de mucha ayuda aquí Que va a ser lo que va a terminar De rematar a estos vatos Oh Aventamos a este tipo acá 87 Y me arriesgo a matarle una mecha Creo que fue lo mejor Total Ya le podemos bajar una ficha Ya tenemos ventaja Hasta 80 Ya con que suba de nivel Yo feliz Yo solo quiero eso Suba de nivel Vamos a mandar ahora esta ficha acá Y ahorita empezamos a mover Absolutamente todo Solo un movimiento más Para el símbolo Y yo creo que ya lo dejo Hasta aquí Y yo ya No movería ya nada Perfecto Luego a veces Este Ya también probé Espero no sea de molestia De ustedes Que luego a veces hablo Así cositas Y no sé por qué Pero Mi micrófono Lo detecta como Como si estuviera hablando bajito Y pues también Como tengo cerca El micrófono Pues al Bueno lo estoy en mi escritorio Y pues abajo del escritorio Pues tengo el play Y el control Pues espero No les moleste El sonido Si llegan a oír El sonido del ventilador Y también el sonido De los botones Si es como que Disculpenme ahí En esa parte Pero No les moleste De hecho Yo no sé por qué Pero yo digo Es interesante Como que si se oyen las teclas Si está jugando Está jugando Un robot Pero bueno Ahí estamos A ver Que le andas pegando A mi mago del tiempo Ya dejen de agasajarse De agasajarse Con mi mago del tiempo Porque Ya tendría que esa Cosa Ok Ok Peligro No lo mató Pero Este Si Ok Le decimos adiós a Kuribo No me mató al otro Pero si me mató a mi A mi A mi Kuribo Kuribo no tenía que morir No sé por qué metimos a Kuribo En esto Estaba muerto Creo Para el combate pasado Creo que lo Mataron Y para ahorita Otra vez matarlo Es como de Ok Estoy jugando mal Si Ya Si Si Les he dicho Saben Yo no sé jugar Cualquier cosa que pongan No Si les voy a fallar Ahí Si he jugado varias veces El juego este Pero tampoco es como que yo sea El mejor No sé No sé Miren nada más Cuántas veces me han faltado Me han matado A las mismas fichas Y Ok Este tipo me está tapando A ver A ver A ver Vamos a atacar No me voy a No voy a escatimar En gas Pum Y vamos a decir adiós Adiós Por tu casa mi loco Tú Ataca a este vato Por favor Ok 87 No es Tan mal Número Ok Eso me agrada Tú Hazme el favor De atacar a este tipo Por favor 88 Ya está a punto de morir Te voy a regresar La que tú me hiciste Te voy a matar a tu curivo Con mi curivo No te metas Ahora La patita de Exodia Puede atacar Claro que sí Si te pones acá Te voy a tapar el paso Pero igual se puede mover acá Igual me va a matar A mi ficha Entonces Podemos hacer esto Mandaremos a este vato acá 36 Ok No le han pegado No le han pegado A mi Exodia Eso Es un buen augurio Creo Ya está Ahí vamos a dejar El turno O sea Algo curioso A mis partes de Exodia Ustedes ya han sido testigos Siempre les pega O bueno Siempre les Están pegando Pero ahorita Como que Como que ahora sí No tuvieron ganas De pegarle No Ok Hanigua Debo decirles algo De Hanigua Es un monstruo De los últimos monstruos Que pude Evolucionar Por culpa de que A cada maldito rato Lo están mate y mate Y esta es la prueba clara De por qué es Uno de los últimos monstruos Que pude Este Evolucionar Por culpa de que Lo estaban mate y mate Entonces Este Hanigua Evoluciona De una vez Tenías que matarlo Precisamente Tenías que matarlo En serio Está bien Está bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hay muchos Estos vatos Y entonces No me voy a preocupar No me voy a empezar Ya Estamos a punto de ganarle Si acaso Lo que ahora Nos va a dificultar Va a ser pegarle Al tipo Bosque A la A esta A Queen of Autumn Leaves Y al Mítico Guardian of the Fortress Este monstruo Es una bestia Es lo mejor Que el juego tiene Ahora sí ¿Qué podemos hacer? Vamos a movernos Estratégicamente De tal forma Que yo pueda hacer algo Lo muevo Le dan 6 Y al 10 A su kuribo Es más No uno Te voy a matar A los dos Tus dos kuribos Te la regreso Ahí está Ya ha subido La patita Al de nivel Ya si quieren Ya se puede morir Ya no la voy a utilizar Ya está al nivel Al que la necesito Todas las piezas De exodia Este De una vez lo digo Subanlas todas Absolutamente Todas al nivel 2 Y hasta ahí Déjenlas Y ya no las use Si quieren seguir usadas Úsenlas Con un nivel máximo Dos Ya es suficiente Con eso Y ahora Vamos a mover A ver ¿Cuánto le bajo Con este otro? 25 No ¿Yo para qué Quiero 25? No O sea Estoy arriesgando A mi fichita No Vamos a hacer esto Vamos a pegarle Al kuribo este Con el pingüino este Ahí está Todo bonito Perfecto Bam Ok Ahora Mago del tiempo No es que no puede hacer nada Tiene que haberlo movido Es que va a ser arriesgarlo Al menos que Ah pues Es que si lo pongo acá O sea Va a hacer ataque O sea Mira Vamos a aventarlo Para acá Vamos a regresar Este Vamos a aventarlo Para acá Mejor Vamos a utilizar Como cebo Al símbolo Vamos a darle Una pequeña utilidad Al maldito Símbolo O sea El símbolo Lo dejo ahí Nunca lo uso Entonces Hay ocasiones En las que sí les va a ser conveniente Utilizar su propio símbolo Como Método de ataque O sea Teniendo el símbolo delante Prefieres atacar a mi ficha Wow O sea Ya También Bueno Eso no hace nada Ok Está bien No pasa nada Por si se lo preguntan Si esta ficha Como esta de acá arriba Igual las podemos encontrar En la tienda Pero si pueden Se pueden ahorrar Un poquito de dinero Pues tómenlas de una vez Ok Puedo atacar A la Ficha de arriba 73 Ay Dios Yo poco le bajo ¿Cuánto le bajo? 31 Pues 31 Es 31 Y me sirve Pum El mago del tiempo Ahora sí se puede mover Ahora sí se puede mover 45 Pum 45 No importa No importa Me sirve Aguarrot Le puede pegar Claro que sí Ahora sí le podemos bajar Los 20 Ah mira Ahora le ponemos 32 Ahí está Pues ya no podemos hacer nada más Pues vamos a dejarlo así Bien Les dije que Este Realmente este combate Pues es De lo más rápido De uno de los más rápidos Bueno Obviamente no se compara Con los del mundo Con los de la primera fase Pero Este Ahorita llevamos 25 minutos Y que yo sepa Creo que es un buen tiempo Para terminar el Este Mira todavía sube de negocio De nivel Mira Me sirve Luego hay ocasiones En las que las fichas De los mismos Este Monstruos Van a subir de nivel Este Y eso también como que Ustedes les pueden sacar provecho Para ser los todavía más poderosos Ahorita el vato este Ya nos ahorró un nivel Para Este Sube Nos ahorró un nivel De subir Eh pues ya nada más Con que yo haga esto Ataque Le bajo 30 30 Miseros Puntos Es que ya vamos a ver No entiendo por qué Bueno Me quito Mago del tiempo ¿Qué puedes hacer por mí? No le pega Ok No pasa nada Pero tú sí le puedes pegar Bájale Lo que le vas a bajar 30 Pues ya Y ya para qué O sea mejor Este Aprovechamos de una vez El golpe Total El vato este está así Pero también se puede mover Vamos a levantar este acá Vamos a levantar este acá Tú Vas a utilizarlo como se Digo pues Le vamos a sacar Hay que darle utilidad ¿No? Pero bueno Este Al menos lo que quería hacer Era poder grabar Antes de irme de mi Casa a la escuela Les digo Esto se está grabando Un 2 de febrero Lo van a ver esta misma semana Y pues hoy Entro 2 de febrero Entro a la escuelita A las Tenías que matarlo Ok Estamos en problemas Estamos en problemas Estamos en problemas Estamos en problemas Que me está preocupando Me está preocupando Somos dos fichas Contra el mundo Ok Bueno ahorita les sigo Hablando Se muere Si se muere Definitivamente Con el mago del tiempo Ok Ahora lo que me preocupara Es tú El 77 No me interesa Pum Muere Ya Dios De una vez Ya vamos a bajarlo Ahora Espero que Ok Ya ha subido el nivel El mago del tiempo Perfecto Muy bien Me sirve Ok Y pues ya no puedo hacer Nada más A menos que Siga utilizando Bueno acercando Esta cosa Para ver si Se le ocurre Atacarla Y no atacar A mis fichas Que digo Igual puedo ir Por el simbro Pero Se va a tardar Adiós al mago del tiempo Dio lo que tenía que dar Me alegro por eso Al menos Subió de nivel Que también Era lo que Quería Que subiera de nivel Este Ok Creo que Va todo perfecto No pasa nada Este A ver Tu Tu Tac Claro que si Ya Solo un golpe Necesita un golpe Y esto ya estaría muerto Y mi ficha Sigue Si Está O sea No les des a rendir No Si Terminar turno Si Ay Dios Este No entiendo como le Hace el maldito juego Para meterme unos sustos Y No entiendo Ahora si se te ocurre atacar al maldito Al maldito símbolo Pero pues Igual eso es de peligro Porque esa ficha es mi debilidad Pero pues este Vamos a dejarlos En que nos tomó 25 minutos para ganarle Adiós, casa Adiós Me tomó 25 minutos y les digo Creo que fue buen tiempo para hacer este Para hacer este primer combate Obviamente me tomó todas mis malditas fichas Pero pude haberlo hecho mejor Claro que sí, pero ¿Qué esperaban? Soy yo, soy Ian Terminar así es así como Si no termino así no es un video mío Pero bueno, ahí está Ya le ganamos a Bakura Ahí está, dice Oh, he perdido Pero tuve demasiada inversión Hoy sí tú Fuiste un excelente duelista Bakura ¿En serio? Solo lo estás diciendo Para que me Haga sentir mejor Sigue así Yugi Dice Estoy seguro de que Bueno, dice que le va a ir bien Y pues tanto esta maldita ficha Como el símbolo Van a ganar experiencia Nada más ellos dos Por eso es importante que Intenten no hacer que se mueran todas sus fichas Porque esta experiencia de aquí es muy valiosa Mira, les digo Está el nivel 2 Por si haga sube el nivel Les voy a robar estas dos fichitas Claro que sí Se las voy a quitar de una vez No sé si ya la tenga ambas Seguro que yo sepa si las podíamos comprar Ya no sepa si Pero bueno No me acuerdo Bueno, pero ya X No pasa nada Y pues este Bueno, vamos a dejar esta parte hasta aquí Este, ya les digo Me estoy recuperando de todo lo que tengo que hacer Está guardadito Claro que sí Y pues ya nos estaríamos viendo la próxima Bueno, esta semana Con lo que De más vaya a subir Este, les digo Espérenme Me estoy recuperando de las cosas Chance Y a lo mejor nada más vemos esta parte Esta semana únicamente Pero bueno, ya este Bueno, ya por último Vamos a entrar a la Bueno, vamos a dejarlo ya así Total ya guardamos Este Vamos a dejarlo ya esta parte hasta aquí Ya saben Suscríbanse si se les gustó Regálenme un bonito comentario Su bonito like Y también dense una vuelta Por todo lo que ya hay en el canal Hay bastante Estoy seguro de que Algo de lo que hay ahí Este, les va a encantar Y bueno Y ahora sí Ya me voy a callar Este Ahora tengo que Sincronizar mi dedo izquierdo Y mi mano Bueno Mi índice derecho Para hacer que Tanto el audio Como el 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 video Este Queden perfectos Pero bueno Ahora sí Ya me voy a callar Yo soy Gian Y nos vemos Tanto el audio Tanto el audio Tanto el audio Tanto el audio